Así quedó la camioneta en la que viajaba el director del Instituto Mexicano de Seguro Social, Zoé Robledo, después de haberse impactado con un automóvil la noche del 19 de julio en el Libramiento Sur Federal de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. En el accidente hubo tres lesionados, entre ellos el titular del IMSS y un fallecido a causa del percance. A través de Twitter, Zoé Robledo expresó su pésame por la persona que perdió la vida en el coche contrario al que iba, y mencionó que él fue atendido en una clínica del IMSS.